Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Autiface Express El día con lo mejor de la información que les tenemos Malas noticias para Ecuador No pensamos darle cobertura a este espacio A lo que es el congelamiento Que tiene que ver en Luxemburgo a las cuentas ecuatorianas Por el no pago a Perenco Recordemos que este gobierno ni bien entró Lo que hizo fue darle paso para que el CIADIS nuevamente retorne Al arbitraje de lo que son estas operaciones Que tenemos pendiente con algunas petroleras y otras entidades exteriores Producto de esto perdimos un laudo Y ahora les toca pagar al gobierno el encuentro Hace más de un año se prometió hacerlo Pero no es desembolsado Por lo cual ya nos congelan lo que son cuentas muy importantes de Luxemburgo Y de esto no se habla para nada en la empresa tradicional Lo único que tenemos que traer aquí es informarte Que esta situación es muy importante Porque vemos que esto es lo que fue campaña Que se dijo de todo Que no voten por el candidato También de progresivo Porque vamos a ser como Venezuela Pero ya comenzamos poco a poco A ser como ellos está mucho peor La campaña de este video por favor es muy importante Que nos dejes tu buen like Que el tipo de campaña de Venezuela Todo está alrededor de la recuela Radio Facebook O medio del pueblo Para poder siempre informarte Con esto empezamos Vemos que estas noticias no te las van a mostrar Y si te las muestran Te las van a hacer pequeñas Como ve Betina Vemos en algunos medios impresos Que le dan un espacio pequeñito y escondido Para poder desviar la atención Y no te dicen que en el gobierno del señor Lazo Ocurren estas cosas que no hayan pasado antes Y que son muy serias Porque vemos que poco a poco Esto compromete A la imagen del país Y más que todo A la solidez que tiene el Ecuador En relaciones exteriores Con lo que es mercado Tanto se han preocupado De pagar los bonos Tanto se han preocupado De pagar la deuda externa Y a los mismos amigos Que tienen algunos bonos allí Pero de pagar esta liquidación Que es importante Créanme No estoy de acuerdo Como se dieron las cosas Porque pienso yo Que está sesgado Porque los mismos jueces De lo que es el CIADI Tienen que ver mucho Con las empresas Que están demandando Y ahí no hay parte Pero el mismo gobierno Eso está pendejada Si ellos fueron Los principales Que hicieron el retorno del CIADI Pese a que la asamblea se puso Igual lo hicieron Y ahora Que no tienen Estos están Interpelados por esto No quieren responder Lastimosamente Esto fue lo que se leyó Al escoger un banquero Nos enredamos con el tema Este primero es reparar Al tema De lo que es el CIADI Y por qué recae Esta situación Porque los medios Pautados Tienen que hacer Créanme de toda costa Tienen que ver El señor Correa La responsabilidad No dice La responsabilidad directa Esto es el señor Lazo Con esto Veamos la reporte El estado ecuatoriano A través de Petroecuador Firmó los contratos Firmó los contratos de participación Para la exploración Y explotación De los bloques 7 y 21 Del campo unificado Coca-Payamino En marzo de 1995 Y en marzo del 2000 Respectivamente La compañía americana Burlington Se convirtió en parte De los referidos contratos Del bloque 21 A finales del año 2001 Y del bloque 7 A inicios del 2002 Por su parte Perenco comenzó a formar Parte de dichos contratos A partir del 4 de septiembre Del 2002 Debido al incremento De los precios internacionales Del petróleo El 25 de abril Del 2006 El Congreso Nacional Del Ecuador Propulgó la ley 2006-42 Que reguló Los ingresos Extraordinarios Del crudo Estableciendo Que sobre el excedente Un 50% Debía entregarse Al estado Y un 50% A las compañías Contratistas Posteriormente Mediante Decreto Ejecutivo Número 662 Del 4 de octubre Del 2007 Este porcentaje Fue modificado Al 99% Para el estado Y el 1% Para las compañías Extranjeras En octubre Del 2007 Tras la inconformidad Del consorcio Burlington Perenco Estas presentan La notificación De controversia Al estado ecuatoriano Con la finalidad De iniciar La ronda De negociaciones Para solventar El impase Debido Debido a la falta De acuerdo Las compañías Petroleras Presentaron Una solicitud De arbitraje Ante el Centro Internacional De Arreglo De Diferencias Relativas A Inversiones Ciudad El 21 y 30 de abril Del 2008 Respectivamente En las sedes Del organismo En París Y Washington Posteriormente El 16 de julio Del 2009 Las contratistas Sin previo aviso Abandonaron Los bloques A su cargo Ante lo cual El estado ecuatoriano Asumió Su operación Para asegurar Que no se detenga La producción De crudo Y se produzcan Daños En los pozos El 22 de julio Del 2010 El Ministerio De Recursos Naturales No Renovables Declaró La caducidad De los contratos Basado En el numeral 4 Del artículo 74 De la ley De hidrocarburos Que señala Que el ministerio Podrá declarar La caducidad Si la contratista Suspendiera Las actividades De explotación Por 30 días Sin causa Justa La defensa De Ecuador Ante estos Dos arbitrajes Se basa En el hecho De que El alza De los precios Del petróleo A partir Del 2002 Destruyó Por completo La estabilidad Económica De los contratos De participación De Ecuador Incluidos Aquellos Suscritos Con Perenco Y Burlington Para los bloques 7 Y 21 En este sentido La ley 42 Reguló El factor Precio Que no había Sido considerado Dentro de las variables Para determinar La participación De las compañías Petroleras Por lo tanto No existe Una afectación A las condiciones Contractuales De la compañía La verdad Que no te cuentan La ley 42 Y la indemnización A Perenco En el nuevo capítulo De acoso De los medios Ahora te repiten Que por la ley 42 Toca pagarle 412 millones A Perenco Y como siempre Que es culpa De Correa Lo que no te dicen Es que por la misma ley Recibimos 10.906 millones De ganancia Y defendimos La soberanía nacional Ñaño Sumo Resta Y reacciona Que congelen Las cuentas De Ecuador En Luxemburgo Es lo que ordenó Una unidad judicial Del país europeo En un intento De la petrolera Perenco Por cobrar 391 millones De dólares Que a deuda De hecho Ecuador se comprometió En junio del año pasado A pagar la deuda Luego de un fallo Arbitral internacional Dictaminara que Ecuador había terminado Ilegalmente Los contratos Petroleros De la firma francesa En los bloques 7 y 21 Ubicados en la Amazonía La decisión De la gente judicial De Luxemburgo Dispuso a 122 entidades Bancarias Que operan En ese país La congelación De activos En cuentas Utilizadas por Ecuador En nombre de Perenco Este es mi lindo Ecuador Del encuentro Comienzan Este tipo De bloqueo De cuentas Este tipo De operaciones Internacionales Las cuales No nos sentimos Orgullosos Por el contrario Un poco de vergüenza Que teniendo un presidente Que se dice Que quiere atraer La inversión extranjera Pero solamente En palabras Porque incluso La inversión extranjera Ha bajado Y eso lo puedes revisar En un video anterior Que lo dejamos aquí Como siempre Estamos mostrando Las informaciones Como otros medios No te muestran Lo importante Destacar Es que este problema Con lo que La compañía Perenco Es algo que Se venía arrastrando Pero es que No habían podido De hecho hacer nada Porque los juicios Que se tenían Estaban bloqueados Hasta que vino Este gobierno Y le abrió La puerta Con todo gusto Al CIADI Es como que Si no les interesara Que esto pasara Tendrán algún Favoritismo O algo Por medio O llevará Alguien a la comisión Eso es lo que yo Me pregunto No tengo unas pruebas Como para poder Ratificarme Pero si me sale muy raro De que justamente Entre un gobierno Que supuestamente Está preparado De este tipo de temas Y Nos cae esto Entonces Como claro Si hubiera sido Un gobierno Policista Créeme Que seríamos Portales En todos los diarios Y todos los medios Del ecuador Pero como esto Afecta a la creibilidad Y lo que es Que todo La gestión Del señor Lazo No lo vas a ver En ninguna parte Y no me canso De repetirlo Porque la razón De ser Estos espacios Educativos Es esta Poder informarte Lo que los medios Grandes callan Los medios Comerciales No quieren que escuches Y ahí veo Mucha gente Que a lo mejor Se queja Que comenta Que a lo mejor No era la forma De darles informaciones Perfecto señores Si no les gusta Está la puerta abierta Y pueden ver Otro contenido Pero a los que Si quieren informarse A las personas Que están ahí Y que cada día Nos dan su apoyo Créame Que me hacen sentir Que esto Vale la pena Y aquí Me van a tener Mucho tiempo Porque lo importante Es que el ecuador Se despierte Con esta noticia Que no todos Te van a mostrar Creo que hasta ahora Nos despedimos Ojalá que el ecuador Haga algo Por esta cuenta Es paralizada Que se dé un pago Rápido De financiamiento Con estos Instituciones extranjeras O que una vez por todas Ya salgan Si hay Porque nada bueno Va a tener por el país Que más puedan Lo que en el exterior Por ahora nos despedimos Dejanos tu buen like Activa la compañita Y suscribanos A la canal de YouTube Nos vemos Amigos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!